Desde ese viernes se podrá conocer el cupo asignado llamando al 1-800-33-8222. Esta línea del Ministerio de Educación le brindará toda la información necesaria. Además, se activarán puntos de información en las direcciones distritales de educación. Básicamente el día de ahora en la tarde va a estar ya la información en la hoja web para que sea consultada. Y aunque se dijo que a partir del mediodía de ese jueves ya se podría obtener información en la página del Ministerio durante toda la mañana, tan solo se ha podido leer este mensaje. Este sitio está fuera de servicio durante el proceso de asignación de cupos. Lamentamos las molestias causadas. Alrededor de las 7 de la mañana el ministro Augusto Espinosa puso en marcha el sistema de asignación de cupos ante la presencia de un notario público. ¿Qué pasa si el padre de familia no está conforme con el cupo o el lugar asignado? Nosotros tenemos que respetar los resultados que arroja el propio sistema. El 19 de agosto comenzará el proceso de matriculación. Y el 12 de septiembre comienzan las clases para la educación general básica y bachillerato. En Quito, Johanna Cañizares, 24 horas.